Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes, bienvenidos a Unevisión. ¿Qué es el misticismo? ¿Quiénes han podido alcanzar esta condición? ¿Cómo se ha reflejado esta en el arte? Esta noche conversaremos sobre el tema con una distinguida estudiosa de estas expresiones. Para conversar sobre este interesante tema me acompaña la doctora Luce López Baralt, quien es una reconocida catedrática de literatura española y comparada de la Universidad de Puerto Rico y de otras distinguidas instituciones internacionales. Es un verdadero placer tenerte con nosotros en Unevisión. Muchas gracias Jaime por invitarme. Vamos a conversar sobre la conferencia que se presentó recientemente en la Universidad del Este bajo el título del fenómeno místico y supuesta al día, el caso de Ernesto Cardenal. Para beneficio de las amigas y los amigos televidentes, ¿cómo podemos definir ese concepto del misticismo? Jaime, yo pienso que lo primero es eso, porque en general tenemos una idea muy distorsionada de por dónde va la cosa. Se suele asociar en Puerto Rico los místicos, por ejemplo, fulano es un místico para comer, quiere decir que come muy poco y así, es un término elástico. Pero realmente es algo muy específico y común a todas las religiones y aún a personas agnósticas. Se trata de un estado alterado de conciencia, para empezar. En ese estado alterado de conciencia, el místico vive la unión con el todo. Pero esta unión que él experimenta, no es una intuición, él la siente experimentar, ocurre más allá de las coordenadas del tiempo, del espacio, de la razón, del lenguaje, por lo tanto, y de los sentidos. Por lo tanto, cuando el místico tiene esta unión participativa con el todo, la divinidad, Dios, Brahma, como lo queramos llamar, está fuera de sus coordenadas racionales normales, que llamamos diurnas, ¿no?, el estado de conciencia usual. Y por lo tanto, cuando regresa de la experiencia, sabe que la ha tenido, sabe cuáles son las coordenadas que, de alguna manera, constituyen la ordimbre del universo, que es todo amor y todo orden, pero luego no puede explicar, no puede articular lo que ha vivido, porque es una experiencia más allá del lenguaje. Además de esa laxitud de la definición, hay otro elemento, que es el que en ocasiones contextualiza el misticismo solamente dentro de unas religiones particulares, como por ejemplo el cristianismo. Podríamos entender que, aunque ya lo adelantaste, que el misticismo es una condición que trasciende el cristianismo como tal y que aplica a otras religiones también. Definitivamente, Jaime, el cristianismo lo solemos asociar, el misticismo, con nuestra tradición cristiana, que es donde ha tenido expresiones muy conocidas para todos nosotros, Plotino, San Juan de la Cruz, Santa Teresa y el Largo, etc. Pero es propio de todas las religiones reveladas, no hay religión que lo pueda usurpar y decir que tenemos monopolio de esta experiencia. El misticismo islámico es riquísimo en expresiones, ahí está Rumi, Halaj, Ibn al-Farid, Ibn al-Arabi, algunos de los grandes gigantes y poetas de la expresión mística son musulmanes. Otros son judíos, pienso en Moshe ibn Ezra, Abrabanel, varios otros. Luego tenemos las religiones orientales, de manera que en casi todas las religiones constituidas está presente, incluso en la tradición reformada protestante, pienso en místicos muy importantes que pertenecen a esa tradición, como Jacob Böhm, Swedenborg y un largo etc. De manera que está presente en todas las religiones y te digo más, incluso en personas agnósticas se puede dar, no tienen que ser creyentes que sigan fielmente la tradición y el rito de su propia religión. Es una experiencia gratuita que el ser humano recibe a lo largo de todos los siglos y todas las persuasiones religiosas. Cardenal decía algo muy bueno sobre esto, que al ser gratuita, la experiencia mística se asocia a los santos, pero no es necesario ser un santo para tenerla. Él mismo decía, Dios nos las da a veces a los más débiles, que somos quienes más las necesitamos. De manera que lo resume él con un poema precioso. Siente que Dios le dice, no te escogí porque fueras santo o por tener madera de santo. Santos he tenido demasiados, te escogí para variar. Y ahí yo creo que está resumido todo. Sabio y poeta. Hay otro elemento muy importante de tu obra que tiene que ver con el acercamiento a la cultura islámica, que es una cultura que al presente ha estado muy menospreciada, muy marginada. Y es una constante en tus presentaciones el trabajar con esas riquezas, con esas aportaciones extraordinarias de la cultura islámica a la cultura occidental europea, que nos ha llegado a nosotros también. Otro elemento importante tiene que ver, y lo destacaste en la conferencia, la vinculación entre misticismo y no solamente la religión, sino filosofías que persiguen alcanzar el mayor conocimiento o el mayor grado de perfección. Y destacabas en su momento el budismo como una de esas filosofías que también conducen al misticismo. Muy bien, el budismo se puede considerar filosofía, algunos la consideran religión, una disciplina del alma. El budismo lo solemos asociar nosotros en Occidente, Jaime, con el avance espiritual, con la disciplina espiritual, con el alto conocimiento espiritual. Y solemos recibir, las personas que nos interesan estos temas, pues enseñanzas del budismo o de las religiones orientales. El budismo sí se orienta hacia una visión de la divinidad mucho más impersonal y además sin imágenes. No son tan concretos como las religiones cristianas o islámicas o judaicas. Ahora bien, lo que persigue el budismo es exactamente lo mismo que persiguen todas las religiones. Ellos hablan de la budeidad de cada uno. El budismo es el iluminado, el ejemplo básico y culminante de la iluminación espiritual. El hombre que ha alcanzado este estado del cual hablábamos, la armonización total y el estado alterado de conciencia que implica la unión con el todo. Pero todas estas religiones lo que dicen es, tenemos que intentar alcanzar la budeidad en todos nosotros. Todos somos hijos de Dios en el sentido lato de la palabra. Todos tenemos la posibilidad de alcanzar esta experiencia, la budeidad o la iluminación. De manera que en el fondo todos van a lo mismo. Hay otro elemento muy importante que se destacó en aquella ocasión y es el impacto del misticismo sobre las expresiones artísticas. Particularmente en las artes visuales, en la pintura, entre otras. Así que el reconocimiento de la experiencia mística también tiene una influencia muy marcada en las artes plásticas, en las artes visuales, la pintura, los retablos, esculturas también en algunos casos. ¿Cuáles son algunos de estos exponentes artísticos del misticismo que han tenido mayor exposición? Yo te diría que tenía primero que nada que diferenciar el arte religioso del intento de articular a través de las artes plásticas la experiencia infinita. Son dos cosas muy distintas. Pocos lo han hecho, pero sí lo han hecho. Santa Hildegarda de Wingen, la alemana medieval, una monja muy sabia, ella escribió sobre sus experiencias místicas, escribió sobre sus visiones y escribió sobre la experiencia de la unión con el todo. Ella escribió sobre todo esto. Porque una cosa es una visión que tú puedes reconocer como materializada y muy otra, una experiencia total oceánica de un dios sin rostro. Eso es la experiencia mística. Hildegarda pintaba las dos cosas. Sus visiones, visiones de espacios celestes, vistos en estados alterados de conciencia y también intentaba expresar en plástica, en pintura, su expresión del todo. Y eso era, en general, pinturas abstractas, muy interesantes, como si fueran casi, diría, figuras geométricas. Ella también musicalizaba sus experiencias. Era poliartística. Es que no todos han sido exclusivamente de la literatura. Luego tenemos a Blake, que asociamos estos cuadros tan oníricos de Blake con experiencias de estados alterados de conciencia. Luego tenemos el caso de Ernesto Cardenal, que es escultor por derecho propio. Él es un hombre entrenado en escultura, que tiene unas esculturas maravillosas. Hay algunas que él llama, por ejemplo, el cactus, pero es como si fuese un alef de oro. Brilla como el oro, pero es cobre y es como el círculo, como experiencia del infinito. Y así él esculpe, en el caso del esculpe, este tipo de experiencias. San Juan lo pintó también. Una vez pintó al Cristo crucificado, visto desde lo que llamaríamos una traslación astral, visto desde arriba. Él siente que su espíritu se eleva y lo mira, mira a la estabonera iglesia, mira al altar desde arriba. Y produce la pintura pequeñita, más interesante, porque rompe las perspectivas desde las cuales se hacía la pintura entonces, en el XVI, porque está pintado desde una óptica aérea. Esto lo celebra nada menos que Dalí en el Cristo de San Juan de la Cruz, que está pintado desde arriba. Decía Dalí que él era la reencarnación de San Juan de la Cruz. Yo pienso que San Juan no bajaría, ¿verdad? Mucho en una reencarnación, pero en fin. Estos ejemplos plásticos son muy interesantes. ¿Podríamos decir que el misticismo se refleja aún más en la literatura que en las artes plásticas? Yo diría que sí. Por alguna razón, el discurso literario, sobre todo la poesía, ha sido más afín a la expresión de la experiencia. Claro, que el discurso místico también tiene unas reglas propias, porque como se trata de expresar verbalmente algo que es supraverbal, eso no funciona. El místico es un desesperado siempre al manejar el lenguaje. Y el lenguaje que usan, en general, Jaime, se puede reconocer como un lenguaje que intenta romper las barreras de la lógica, porque la experiencia no fue racional. Y son lenguajes desbordados, muchas veces alucinados, piensan el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, llenos de paradojas. Un lenguaje que llamaríamos apofático. Apofático es de apofasis. El místico quiere afirmar algo de Dios, pero como sabe que de Dios, de esa experiencia del Dios vivo, no se puede afirmar nada que sea como Él, enseguida añade una palabra para anular lo que acaba de expresar. Ejemplo, San Juan hablaba de la música callada. Hablaba de la soledad, pero sonora. Fíjate que son paradojas, como si Él quisiera afirmar algo, pero inmediatamente se desdijera. Es el lenguaje del desdecirse. Y suele ser un lenguaje alucinado. Ejemplos como noche luminosa, mediodía oscuro, el sol a medianoche. Frases de este tipo que te dan a entender que los místicos de alguna manera están castigando el lenguaje humano, porque saben que el lenguaje humano no puede decir algo que es de suyo indecible. ¿Y qué podríamos decir o comentar de las expresiones místicas y literarias de Santa Teresa de Jesús? Que fue otra de las figuras importantes que destacaste en la presentación. Bueno, Santa Teresa, y aquí habría que aludir también a San Juan, son místicos muy misteriosos, porque los símbolos fundamentales de los cuales ellos se sirven para ayudar a expresar su experiencia, son símbolos desconocidos en Europa. Vamos a hablar del caso de Teresa que me acabas de preguntar. Teresa pide a Dios inspiración porque está en obediencia y tiene que escribir sobre su experiencia mística. Ella no sabe qué decir. Y dice, siento que se me reveló o Dios me dio una imagen. ¿Y cuál es esa imagen muy bella? El alma en el camino hacia sí misma, al fondo último donde está Dios. Esa manera de un castillo todo de fino diamante o cristal, que son siete castillos uno dentro del otro. Es como si fuese una cajita china de castillos de diamante luminoso, de luz. Y mira, Jaime, la crítica ha tratado de pensar de dónde le viene a Teresa un símil tan raro, casi parece mnemotécnico, como para tú tenerlo en la memoria y recordar cómo es ese camino del alma. Los primeros castillos todavía asedian los errores, las sombras, diríamos hoy, pero según vamos caminando hacia adentro, en el último ya se logra la unión total. Ese símil que nadie había dado con él, descubre un arabista español, Miguel Asín, que existía en el siglo XVI en un texto llamado Los Nahuadir. Al ser del siglo XVI, pudo haber sido o no de la época de Teresa, antes o después de ella. Pero él no lograba probar que era pre-teresiano porque era del siglo XVI, un texto anónimo. A mí eso me llamó tanto la atención. Al España ser un país culturalmente mestizo todavía en el siglo XVI, después de ocho siglos de Islam, que es mucho decir, hay un diálogo soterrado, acallado, pero ahí está. Estando en Beirut, estudiando, di con un libro que tenía unos pasajes muy, muy alusivos, muy rápidos a los siete castillos del alma de un bagdadí llamado Abul Hasan al-Nuri del siglo IX. Digo, Dios mío, tengo que ver esto enseguida porque al autor eso no le importó tanto, pero a mí sí como hispanista. Tardé mucho conseguirme casparir a Bagdad a traducir a ese místico, que en efecto tenía los siete castillos del alma, pero el libro tenía una nota al pie que decía, hay otro del siglo IX, Jaquem al-Tirmidhi, pero está en Estambul. Pues tardé 12 años en llegar a la biblioteca Zula y Manilla, donde estaba el manuscrito. No te puedes imaginar, Jaime, la emoción de yo poder llegar a esa biblioteca de manuscritos antiguos en Estambul y ver los siete castillos del alma de nuevo, pero de resplandeciente luz, de cristal, de lumínicos como los de Teresa. Y luego seguí pues en Teherán, me encontré otros casos y así seguí hilando casos. Ya tengo, podríamos decir, un verdadero popurrí de castillos concéntricos. Es un símil musulmán. Miguel Asín tenía razón en su intuición preliminar. Y eso muestra varias cosas. Primero, que los místicos toman prestados los símbolos para la expresión de su cultura, de lo que tienen a mano muchas veces. En el caso de España, como la cultura islámica estaba ya maldita, pues no se podía decir eso. Puede que Teresa haya escuchado ese símil tan concreto de siete castillos concéntricos de luz, de labios de un confesor, en un evangelio, conversando con sacerdotes, donde fuese ya el símil hecho anónimo, ya nadie sabía de dónde venía, que tenía esta estirpe tan preclara musulmana y simplemente lo dio por revelado. Pero es muy interesante, ¿verdad? Ese esfuerzo de ella tratar de explicar algo y luego descubrimos que Dios le había dado el símil de los castillos antes a los musulmanes que a ella. Lucia, tenemos que ir a una breve pausa. Amigas y amigos, no se retiren, regresamos en breve. Amigas y amigos, no se retiren, regresamos en breve.